Bien, comenzamos. Hanon 16. Aquí tenemos Hanon 16. Comenzamos con dedos 5, 3, 4, 3, 2, 2, perdón. No, es 1. Corregir. 1, 2, 3, 2. Miremos. 4, 3, perdón, 5. Mano izquierda, primer compás. Hanon 16. Mano izquierda, 2 cuartos. Y comenzamos en clave de Fa. 5, y el metrónomo está en 30. 5, 3, 4, 3, perdón. 5, 3, 4, 3. 5, 3, 4, 3. Do, mi, re, mi. Do, mi, re, mi. Uno. 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 Ah, ah. Son, son. Momento. Momento. Primer tiempo. Primer tiempo. Do, mi, re, mi. Y recordar la posición de dos curvedados para que se vea el teclado, do, mi, re, mi, do, mi, re, mi, un tiempo, uno, uno. Ahora pasamos al segundo tiempo. Teníamos primer tiempo, do, mi, re, mi, uno, 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 uno. Y pasamos al segundo tiempo de este mismo compás. El compás tiene dos tiempos, dos cuartos. Pueden decirse que son dos pulsos o dos golpes. En el primer golpe marcamos cuatro semicorcheas. Miremos. Perdón. Y en el segundo pulso marcamos uno, dos, tres, dos, uno, dos, tres, dos. Un, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, tres, dos, yo. Este es ya el segundo pulso. La, sol, fa, sol. La Sol La Sol La Sol Uno, dos, tres, dos Uno, dos, tres, dos Un, dos Este es el segundo pulso, mano izquierda Vamos otra vez desde el primer pulso, primer tiempo Dos, dos, tres, uno Dos, tres, uno Dos Este es el ejercicio dieciséis de Hanon, mano izquierda, primer compás Listo, vamos ahora con mano derecha Mano derecha es de esta manera Espero que se pueda observar Mano derecha Uno, tres Uno, tres, dos, tres Uno, tres, dos, tres Uno, tres Uno, tres, dos, tres Uno, tres, dos, tres Uno, tres Dos, tres Primer pulso, mano derecha Uno, tres, dos, tres Uno, tres, dos, tres Y el segundo pulso es Cinco, cuatro, tres, cuatro Cinco, cuatro, tres, cuatro Cinco, cuatro, tres, cuatro Cinco, cuatro, tres, cuatro Cinco, cuatro, corregir Cinco, cuatro, tres, cuatro Perdón, mirando la partitura La, sol, fa, sol La, sol, fa, sol La, sol, fa, sol La, sol, fa, sol La, sol, fa Y vamos entonces a mirar Primer pulso, mano derecha Segundo pulso, la, sol, fa, sol Vamos a trabajar con ambas manos En el teclado Ambas manos Listo Uno, uno Bien, este ha sido el primer compás Del ejercicio dieciséis de Hanon Extensión de tres, cinco Y ejercicio para tres, cuatro y cinco De dos Pasamos al siguiente compás Re Re Re, mano izquierda Re, mano derecha En la siguiente octava Re, fa, mi, fa Mirando la partitura Re, fa, mi, fa Si, la, sol, la Si, la, si Si, la, sol, la, re Re Re, re, re Re, fa Uno, tres Dos, tres Mano derecha Cinco, tres Cuatro, tres Mano izquierda Esta es la digitación Esta es la digitación Para todos los compases Compases Del ejercicio dieciséis De Hanon Compás dos Escala de, escala de re Re mayor Pasamos al compás tres Mi Mi, sol, fa, sol Mi, sol, fa, sol Mi, sol, fa, sol Compás tres Hanon dieciséis Mi, sol, fa, sol Ah, no, no es Mi, sol, fa, sol Cinco, tres Cuatro, tres Mano izquierda Y mano derecha Uno, tres Dos, tres Compás tres Miramos la partitura Espalda recta Hombros sueltos Pies tocando el suelo Tomamos aire Mi, sol, fa, sol Mi, sol, fa, sol Mi, sol, fa, sol Do, Si, La, Si. Compás 4, compás 4, Hanon 16, 2 cuartos y comenzamos con Fa. Con la escala de Fa, mano izquierda y mano derecha. Listo. Miremos, miremos que se observen ambas manos. Mirando la partitura. Fa, La, Fa, La, no, Fa, La. Fa, La, Sol, Fa, La, Sol, La. Fa, La, Sol, La, Fa. Fa, La, Sol, La, Fa, Fa. Fa, La, Sol, La, Fa, La, Sol, La, Fa. Sigamos, Hanon 16, compás 4, Fa. Fa, La. Fa, La, Sol, La, Fa, La, Sol, La, Redo, Si, Do, Fa, Fa, Fa. Siguiendo el metrónomo. Fa, La, Sol, La, Redo, Si, Do, Fa, Fa, Fa. Fa, La, 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 Redo, Si, Do, Fa, Fa, La, La, Redo, Si, Do. Pasemos al compás 5 con Sol. Con la nota Sol. Con la nota Sol. Debemos subir más este trípode para que se observe más alto. Bien. Para que se observen los dedos sobre las notas. Compás 4 ya lo hicimos. Pasamos al compás 5. Compás 5. Sol. 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 Mi, re, no, re. Mi, re. Mi, re, no, re. Mi, re, no, re. Mi, re. De Sol. Sol, Sol, Si, miremos, de Sol a Si hay una distancia de tres semitonos, hay de por medio tres semitonos, Sol, Si, La, Si, Sol, Si, La, Si, Sol, Si, La, Si, y de Si a Mi, de Si a Mi, cuántos semitonos hay, cuántos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semitonos, Sol, Si, La, Si, Mi, Re, Do, Re, 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 Bien, mano derecha, Sol, Si, Sol, Si, La, Si, La, Si, misma distancia, Sol, Si, La, Si, La, Si, Do, Re, Vamos, compás 5, Hanon 16, mirando la partitura, pasemos al compás 6, Hanon 16, compás 6, con las notas para ambas manos, clave de Fa, mano izquierda, y clave de Sol, mano derecha, en el compás 6, el primer grupo de 4, semicorceas, todavía está en clave, están en clave de Fa, 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 Mi, Re, Li, La, 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 Siguiendo el metrónomo, metrónomo, compás 8, Si, 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 Si Compás nueve, do. Vamos corriendo la cámara para que se observe. Listo. Do. Do. Compás ocho, Hanon dieciséis. Do, ri, 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 ri. Compás nueve, ri. Do, ri, 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 ri Siguiendo el metrónomo, vamos ahora con, vamos con compás 11, fa, compás 11, fa. Fa, ambas manos. Fa, la, sol, la, sol, si, dos, perdón. Fa, la, sol, la, revolvivo, fa, la, sol, la, revolvivo, revolvivo, fa, la, sol, la, revolvivo, revolvivo. Compás 12, vamos avanzando hacia la derecha del teclado. Sol, tenemos que mirar que si se observe. Sol, 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 con la escala de sol. Sol, sol, la, si, sol, si, la, si, mi, di, mi, di, ni, di, sol, si, la, si. Y pasamos al compás 13. Compás 13, la, con la escala de la mayor. La. Listo, que se observe en el teclado, que se observe en la cámara. Listo, que se observe. La. La. La, la. La. La, 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 la. Uno. Dos. 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 Con el metrónomo. Y el compás 14 de Hanon 16. Hanon 16, compás 14. Si. Si. Con la escala de. Si. Si. Aquí tenemos. Es que yo estaba mal. Perdón. Sol. 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 Fa. Mi. Fa. Corregir. Si. Re. Si. Do. Re. Si. Si. Comenzamos. Si. Si. Re. Si. Re. Re. Sol. Fa. Fa. Sol. Fa. Mi. Fa. Fa. Sigamos. No nos detengamos. Hanon 16, compás 14. Mirando la partitura. Fa. Si. Re. Do. Re. Sol. Fa. Mi. Fa. Muy bien. Ya hemos llegado al compás 14 de Hanon 16. Vamos a descender. Desde el compás 15. Y el descenso para ambas manos. Perdón. El descenso lo vamos a hacer desde Sol. Desde la siguiente sexta, mano derecha, mano izquierda, y el descenso es diferente. La digitación es diferente. ¿Verdad? Cinco, dos. Sol, re. Sol, re. Cinco, dos, tres, dos. Y el primer grupo, es el primer grupo de cuatro semicorcial. Sol, re, mi, re. Sol, re, mi, re. Sol, re, mi, re. Perdón. Sol, re, mi, re. Sol, re, mi, re. Y vamos al segundo grupo. Si, do, re, do. Si, do, re. Si, do, re, do. Si, do, re, do. Si, do, re, do. Corregir. Segundo grupo descendiendo. Ya estamos descendiendo. Si, con el uno. Do, re, do. Uno, dos, tres, dos. Uno, dos, tres, dos. Esta es la digitación mano derecha. Cinco, dos, tres, dos. Uno, dos, tres, dos. Ahora, mano izquierda, Hanon 16, compás 15. Mano izquierda, digitación. Sol, dos, tres, 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 tres. Bien, vamos. Perdón, perdón. Sol, mano. Sol, sol. Ya habíamos dicho que partíamos desde acá con mano derecha. Ahora con mano izquierda. Sol. Cinco, dos Cinco, dos Cinco Perdón, uno, mano izquierda Uno, dos Ah, es uno, tres Uno, tres Uno, tres Uno, tres, dos, tres Uno, tres, dos, tres Sol, re, mi, re Sol, re, mi, re Sol, re, mi, re Mi, re Cinco Cinco Compás quince, jano Dieciséis, mano izquierda Descendiendo desde la derecha Hacia la izquierda Cinco Cinco, tres Cuatro, tres Cinco, tres, cuatro, tres Cinco, tres, cuatro, tres Cinco, tres, cuatro, tres Perdón Perdón, perdón Miremos que si sea la digitación correcta Uno Uno, tres Dos, tres Cinco Cinco Cuatro Aquí me equivoqué Hay que corregir Cinco, cuatro, tres Tres, cuatro Cinco, cuatro, tres Cuatro Con el metrónomo en treinta Ambas manos para comenzar desde el compás quince Sol, dos, tres Sol, mi Mano derecha Cinco, dos Mano izquierda Uno, tres Sol, tres, dos, tres Sol, tres, 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 tres Sol re, 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 sol y mano derecha vamos otra vez compás 15 compás 15 Hanon 16 fin ungrillo todo 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 Perfecto, este es el compás 15 de Hanon 16. Maravilloso, vamos avanzando. Hemos llegado al compás 14 ascendiendo y desde el 15 descendemos. Muy bien, Hanon 16. Hanon 16, aquí lo estoy practicando. Dos cuartos, comenzamos en claveza ambas manos. Y cuando ya hemos llegado al compás 14, pasamos al 15 a descender hacia la izquierda del teclado. Esto ya hicimos el compás 15, vamos con el 16, fa, con la escala de fa, fa. Mano derecha y fa, mano izquierda. Compás 16 del ejercicio 16 de Hanon. Metrónomo en 30. La, si, do, si. Confirmemos que si sea, la, si, do, si. 5, 4, 3, 4. 5, 4, 3, 4. 1, 2, 3, 2. Mano derecha. De nuevo. Fa, do. Fa, do. Fa, do. Mirando la partitura. Fa, do, re, do. La, si, do, si. La, si, do. Fa, do. Fa, do. Fa, do, re, do. Fa, do, re, do. La, si, do, si. Compás 17. Compás 17. Hanon 16. Mi. Mi. Mi, si. Mi, si, do, si. Mi, si, do, si. Sol, la. Sol. Sol, la, si. Sol, la, si. La, sol, la. Sol, la, si. La, sol, la, si. La, sol, la, si. Muy bien. Volvemos. Hanon 10, compás 17, Hanon 16, compás 17, mi. Mi de mi, mi si, mi si, o la si, la, o la si, la. Mi si. De mi a si. De mi a si hay cuantos semitonos. De por medio, cuatro semitones. De por medio. Mi, si, dos, si, do, la, si, la. Mi, si, dos, si. Mi, si, dos, si, do, la, si, la. Mi, si. Mi, si. Mi, si, dos, si, do, la, si, la. Compás dieciocho. Con la escala de re. Vamos avanzando. Avanzando. Con la escala de re. Re. Re, la, si, la. Mi, si, do, la, si, la. Re, la, si, do, 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 la, si. 19, do, hacia la izquierda del ejercicio 16 de Hanon, compás 19, mirando la partitura, miramos la partitura, do, do, es do, no re, do, ojo con esto, do, 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 la, sol, mi, la, sol, ma, do, 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 sol, cinco, dos, mano derecha, uno, tres, mano izquierda, do, do, la, sol, do, do, la, sol, mi, la, sol, la, mi, la, sol, la, mirando la partitura, do, do, sol, do, sol, do, sol, la, sol, mi, la, sol, la, mirando la partitura, do, sol, do, sol, la, sol, la, sol, la, sol, la, sol, mi, la, sol, la, sol, la, sol, pasemos al compás 20, con la escala de si. Miramos la partitura. Cada compás tiene dos cuartos. Está en el compás de dos cuartos. Hanon 16, compás 20. Compás 21, la. Estamos en la, con la escala de la, la, la. Miremos que se observe en la cámara. Compás 21. La, mi, la, mi, fa, la, mi, fa. Do, re, mi, re. La, mi, fa, mi, la, mi, fa, mi. Do, re, mi, re. Do, re, mi, re. La, mi, fa, mi, do, re, mi, re. Pasamos a sol. Compás 22. Hanon 16. Sol, re, mi, re. Do, re. Sol, re, mi, re. Do, re, do. Sol, re, mi, re. Do, re, do. Sol, re, mi, re. Do, re, do. Sol, re, mi, re. Do, re. Sol, re, mi, re. Do, re, do. Bien. Hemos llegado al compás 22 de Hanon 16. Seguimos. Hanon 16. El virtuoso pianista compuso muchos ejercicios. Estamos ahora en el 16. Pero descendiendo. Compás 23. Sol, fa, perdón. Ya habíamos hecho el compás 22. Pasemos al compás 23. Compás 23 del ejercicio 16 del virtuoso pianista. Hanon. Muy bien. Observemos. Que se vea bien la cámara. Muy bien. Todo. Mirando la partitura. Todo. 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 Lado. 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 Fa. Y tenemos que pasar al compás 24 con la nota o la escala de mi. Veníamos con mano derecha clave de sol. Mano izquierda clave de fa hasta el compás 23. En el segundo grupo de cuatro semicorchillas la mano derecha adquirió clave de fa. En el segundo grupo de cuatro semicorchillas. O sea, en el tiempo dos. Cada compás tiene dos tiempos. Y también igualmente vamos a seguir en el compás 24. Ya hicimos el compás 23. Pasamos al compás 24 con la escala de mi. Escala de mi. Y ya están ambas manos. Ambas manos en clave de fa. Muy bien. Ambas manos en clave de fa. Somos el compásús 17. Pasamos al compás. Mi. Mi. Si. 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 Bor. Mi. Si. Go. Si. Son. Si. Sol, la, si, la, sol, la, si, la Mi, 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 si Mirando la partitura, mirando la partitura Hanón 16, compás 24 Metrónomo A en 30 Pasamos al compás 25 Re, Hanón 16, compás 25 Re Re, la, si, la, sol, la, si Re, la, si, la, re, la, si Fa, sol, la, sol Fa, sol, la, sol Re, la, si, la Re, la, si, la Fa, sol, la, si Re, la Re, la, si, la Fa, sol, la, sol Re, la, si, la Perdón Re, la, si con el metrónomo pasamos al compás 26 do do, do, la, sol do, sol, la, sol do, sol, la, sol mi, fa, sol, fa mi, fa, sol, fa mi, la, sol do, sol do, sol do, sol, la, do, sol Don, do, da, sol. Libra, sol, da, sol, da, sol, da. Don, do, sol. Don, do, da, sol. Don, do, da, sol. Pasamos al compás veintisiete. Si, perdón, Si, con la escala de Si, con PAS 27, Si, FA, Si, FA, Si, FA. Hay una distancia de cinco semitones. Si, FA, cinco semitonos de Si, FA, o sea, dos tonos y medio. Si, FA, SOL, FA, RE, MI, FA, MI. Si, FA, SOL, FA. Si, FA, SOL, FA, RE, MI, FA, MI. Segundo grupo de cuatro semicorcheas. Si, FA, MI. Perdón, RE, MI, FA, MI. RE, MI, FA, MI. Segundo. Otra vez. Compás veintisiete. Hanon dieciséis. Si, Si, FA, SOL, FA, RE, MI, FA, MI. RE, MI, FA, MI. Si, FA, SOL, FA, RE, MI, FA. Pasemos al compás veintiocho. Hanon dieciséis. Compás veintiocho. La, MI, FA, MI. La, MI, FA, MI. La, MI, FA, MI. La, MI, FA, MI. Termina con dos notas blancas. Mano izquierda. Mano derecha. Y esta compás veintinueve tiene, dura dos tiempos también, como los demás. Pero no termina en semicorteas, sino en blancas, notas blancas. Uno, dos. Un, dos. El compás veintiocho tiene signos de repetición. Y el veintinueve es el último compás de este ejercicio dieciséis de Hanon. Listo. Y terminaríamos en este. Con mano izquierda. Y con mano derecha. Ambas manos. Practiquemos los dos últimos compases. Listo. Practiquemos los dos últimos compases. La, MI, FA, MI. La, MI. La, MI, FA, MI. La, MI, FA, MI. La, MI, FA, MI. Do, RE, MI, RE, DO. Do, RE, MI, RE, DO. Listo. Hay que practicar más este ejercicio. Listo, hay que practicar más este ejercicio. Hanon dieciséis. Gracias.